Buenos Aires crece y se actualiza. El ritmo es el que corresponde a estos tiempos, vertiginoso. En fecha muy reciente, tomaba forma la estructura de un puente monumental sobre el cruce de la avenida Juan B. Justo con Córdoba y las vías del ferrocarril General San Martín. Los trabajos adelantaron con rapidez creciente y en pocos meses la obra alcanzaba prácticamente su culminación. El puente, de 370 metros de longitud y 22 de ancho, con seis trochas, es la respuesta de Buenos Aires a un antiguo problema de tránsito de complejas características. Una respuesta concreta y elocuente, hecha de trabajo intenso y coordinado, respaldado por una inversión superior a los 700 millones de pesos para reafirmar la jerarquía edilicia de nuestra capital, que subraya su perfil moderno con este trazo vigoroso, proyectado como una rúbrica sobre el panorama vital de una de sus zonas de mayor actividad constructiva. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.